Oye, el pavo me está mirando a través de las hierbas, tío No No El otro se le por pata Oye Oh Oye Oye ¡Suscríbete! 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 ¡De lujo! ¡De lujo! Estoy teniendo problemas al lutear y el problema es este, el de todos los días, que se me va la tecla, voy a hacer un poco más de flechas, es verdad que los tíos, pobrecillos, vayas estoy fracasado loco hostia tío, estoy muerto, estoy muertísimo que pena tío, y el otro, cuanto se ha quedado? 43 de vida, el otro es que le dio al caballo o que? no, le da dos veces, 43 de vida, 3 flechas, vale esta en las cajas tío, esto si no lo hacemos tarea de puta madre, si pillamos una verde, ni os imagináis, mira de lujo, la verde vamos, 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 no me fío, vamos para una chapa no me espero, nuevo server me imagino, hombre pasta, esto es día tras día nada, buzo, y gafas, si nos vamos a hacernos la petro de maquina, nos podemos dar las fugas, que hoy si, hoy si vamos de pussy, vamos a llevar esto a la casica, si nos dejan, al máximo, pero ahí se va a dar vamos a ver oh baby Y ojoso Desgraciado ¡Oh! ¡Leno! ¡Hostia! ¿A qué le da el caballo? ¡Ah! ¡Oh, tía! ¡Hostia! ¡Ottar ha llevado a su norma! Vale ¡Sip! ¡Sip! ¡Dame la hazmat! Usa la hazmat Y te conmigo ¡No, no! ¡Sip! ¡Sip! ¡Dame la hazmat! ¡Dame la hazmat! ¡Dame, dame! ¡Eh, peces esto por ti! ¡Ven, ven! ¡Eso tengo algunas cosas! BG, BG Hazmat Take it, take it I don't trust you, bitch Don't kill me Oh, nice I need this, my friend, sorry Bye, bye Take Te calles, hombre Que tú me ibas a dejar vivo a mí No, no, no Eso me mata, tío Dios, que eres como guapo, ¿no? Yo 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 ¿Por qué me ha sacado? Mira, que va a quemar la puerta, crack Se quema el gilipo, oye Me está haciendo la de la cacatúa, ¿o qué? No Sí Oye 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 ¡Vamos! ¿Y la niña rata hablándome detrás? Me había emocionado por un momento, ¿no están? Aquí estamos de huipecillos, Juanru, el server que me metí ayer ha muerto, digo, pues bueno, a ver si tengo excusa para empezar de cero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, this is holder. ¡Para! ¡Por favor, para! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos! ¡O lo loate a unpenas! ¡Vamos! ponte la fila de abajo es verdad que llevo todo el inventario y viene ballesta madre mía el tremayeta tenemos aquí loco vámonos no 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 ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ples, Ples Lo dije Aaaaah Él nos mató, nos dejó un descanso con esto ¿Eh? ¿Puedes, por favor, nos recuperar? Llega una canción y te lo cojo, ¿ok? Somos nuevos jugadores, mi amigo Llega una canción y te lo cojo, ¿ok? ¿Para? Llega una canción ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Una mierda que os comáis los dos ¿Has visto, Daber? Nunca dije que no los mataría Yo he dicho, le he dicho, si cantas te levanto ¡Uh! ¡Uh! Ese tiene arma, ¿eh? Tiene pinta de tener arma Tiene pinta de tener arma Dime que tienes un arma Dime que tienes arma Dime que me da tiempo llegar y matarte Te ha llevado una Otra Páster de bombas Espérate que te está picando piedra ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡I'm friendly! ¡No, no, no! ¡No, bitch! ¡I'm fucking friendly, bitch! Me va a matar el oso 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 Madre mía, tío ¿Qué hago yo ya aquí? Si es que yo ya no sé qué hace en esta casa, tío Y bueno, y hasta aquí este comienzo de Wipe Si queréis el segundo capítulo antes de tiempo Vamos a ver si llegamos a 300 likes Y lo subo automáticamente Y nada, chavales, espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejad un pedazo de like, suscribiros Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!